Un domingo en la ciudad te llevé hasta el Rosedal En un banco te senté y tomándote las manos Esta historia yo te conté Te quiero amor, toma esta flor Ya somos dos que queremos amarnos Te quiero amor Y el día del sol nos viene a dar su concierto a los dos Un domingo nada más ¡Qué bonito el Rosedal! En las flores de esta espera Oí tu nombre acariciándome en las plantas del Rosedal Te quiero amor, toma esta flor Ya somos dos que queremos amarnos Te quiero amor, nos viene a dar su concierto a los dos Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, y el día del sol nos viene a dar su concierto a los dos La 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 la